Música Cordial saludo, bienvenidos a VLI en este capítulo especial de Aprendenía. Hoy contamos con la presencia de una colega muy especial que viene de Venezuela, la licenciada Dori López, quien es la primera triple play en Latinoamérica en contar con las tres certificaciones, ni plenas, ni para pymes, ahorita NIAs, ¿correcto? En Colombia el tema de las NIAs es algo que apenas va a entrar en vigencia el próximo año, año 2017 para ser más específicos. En Colombia ya nos encontramos capacitándonos, estudiando, entendiendo el inicio de esta norma, donde se han podido definir tópicos como son que la base de esta norma es la ética profesional y la calidad de la información. En el país de Venezuela, donde nuestra colega Dori López, es un tema que ya ha tomado más fuerza, ha avanzado mucho más. Y eso estamos analizando en estos momentos en Aprendenía, cómo es la aplicación en Latinoamérica. Dori, bienvenida a este capítulo especial. Cuéntanos en Venezuela cómo ha sido esta formación en esta nueva norma. Primero, muchas gracias por la invitación, Luis Fernando. Venezuela empezó la implementación de los estándares internacionales de auditoría a partir del año 2014. Formaliza la inclusión de las normas internacionales, en este caso normas de aseguramiento de la información, las NAI. Nosotros no solamente implementamos las NAI como tal, sino tenemos la obligación de implementar todo el estándar completo. El estándar conformado, en este caso liderado por el Código de Ética, tal cual como ustedes también deben de manejarlo. Las normas internacionales de control de calidad para la presentación de la información y de las actuaciones de los contadores públicos, en pocas palabras, el ejercicio profesional. Y con respecto al marco de los encargos de aseguramiento, nosotros tenemos que cumplir con las normas internacionales de auditoría, que son las NIA, en el marco 2013, porque es la última versión que tenemos en español. Sin embargo, nosotros tenemos una resolución que es la resolución 33, que nos permite aplicar de manera... Si queremos aplicar la versión en inglés, podemos aplicar la versión en inglés del año 2014, la del 2015. También tenemos allí las normas internacionales de encargos de revisión, que son normas que se utilizan para realizar trabajos de seguridad moderada, en donde nosotros, en este caso, en este tipo de trabajos, no emitimos una opinión, sino lo que hacemos nosotros es... O sea, se emite una opinión, pero es una opinión moderada, de que no nos ha llamado la atención alguna desviación en la presentación de la información. También allí tenemos las NIEA, N-I-E-A, que son las normas internacionales de encargos de aseguramiento, que son bien interesantes en las normas internacionales de encargos de aseguramiento. Nosotros tenemos que llegar a una conclusión sobre los trabajos que estamos elaborando y que tiene una cierta particularidad en Venezuela, porque es muy interesante, porque se tiene que utilizar para la preparación de documentos tan normales como son las revisiones de ingresos de una persona natural. Y tenemos las normas internacionales de servicios relacionados, las N-I-S-R, que son las que utilizamos ya no para, en este caso, opinar o dar una conclusión, sino para elaborar una información para prepararla, en las cuales nosotros tenemos los lineamientos o debemos cumplir los lineamientos con respecto a la preparación. Yo he estado observando con respecto a la proyección que tienen los estándares internacionales de auditoría aquí en su país y he observado, preguntando con otros colegas, que ustedes todavía están enfocados más que todo en las normas internacionales de auditoría para efectos de los revisores fiscales. Nosotros en Venezuela no es algo, digamos, dirigido, direccionado a un profesional que se dedique a un área específica, como en el caso de ustedes, que veo que lo están enfocando, proyectando así, y lo he visto así a nivel de la percepción internacional. Nosotros es un estándar que es de obligatorio cumplimiento para todos los profesionales de la contaduría pública en nuestro país. Venezuela saca una resolución, la resolución 25, en la cual nos invita o nos dice la federación que estamos bajo estos estándares y luego saca otra resolución, la resolución 33 de abril de 2016, en donde él confirma que estos estándares están vigentes en Venezuela y que son necesarias para las actuaciones del ejercicio profesional del contador público. ¿Qué pasa con respecto a esta implementación? Cuando tú a mí me dices que de repente nosotros estamos un poco más adelantados con ustedes, sí debo reconocer que la federación nos ha prestado un gran apoyo a los contadores porque él realizó en todos los colegios federados unas, digamos, divulgaciones, unas divulgaciones que cada comité de auditoría de cada seccional se dedicó a hacer la divulgación para que los colegas trabajaran con respecto a este estándar internacional de auditoría. ¿Cuándo hablaste de divulgaciones son capacitaciones en forma general? Sí, global, masivas, masivas para todos los contadores con el fin de que ellos conocieran este estándar. La única particularidad es que nosotros esa capacitación la hicimos con el estándar 2010, que es la que traía la resolución 25, esta que es la resolución 33, donde ya migramos al estándar de la versión 2013. En realidad se conoce la resolución 33, sin embargo, ya me imagino que será cada contador el que en este momento está empezando a enfocarse en esa proyección. Entre las cosas interesantes que tenemos nosotros con respecto a esto en Venezuela es que la resolución 019, una resolución que es emitida por el SAREN para el efecto de la presentación de la información que se va a llevar a los registros mercantiles en Venezuela, tiene que obligatoriamente, aparte de que se debe cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la República Bolivariana de Venezuela, que son los BENIF, que tienen las NIF para PYMES y los boletines de aplicación, también las actuaciones del contador público tienen que estar sustentadas o fundamentadas en este marco internacional del IFAD. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, la federación prestó como apoyo a los contadores, creó dos, dos no, mentiras, creó como que fueron cinco guías de aplicación, cinco GDA, porque se crearon GDA para la norma internacional A4400, la norma internacional A4410, para la NITA 3000, que era la NITA 3000, la norma internacional de trabajo de atestiguamiento, ¿verdad? Esas serían las NIAs. Que ahora son las NIAs, exactamente. Exactamente. También tenemos esa guía de aplicación y el colegio también emitió, ¿verdad?, cuadernillos de trabajo para que los contadores supieran cómo se preparaba, digamos en este caso el reporte. Pero tú fíjate que ahí sí yo quiero comentarte algo muy interesante, que me parece un llamado, digamos, a todos los contadores de Latinoamérica, en los cuales estamos migrando a normas internacionales de auditoría. Cuando la gente habla de normas internacionales de auditoría, mucha gente dice, pero es que yo no hago auditorías. O sea, a mí no me gusta eso. Yo no me dedico a auditar. ¿Sí? Por ejemplo, en Venezuela nosotros tenemos la figura de comisario, lo que te estaba comentando yo a ti, y ustedes tienen el revisor fiscal, que me pareció lo más similar al comisario. La persona que realiza la actuación como comisario debe realizar una revisión, ¿verdad?, de todos los procedimientos, tal como tú lo dijiste, legales, financieros, tributarios, y en la cual él recomienda a la Junta Directiva la aprobación o inaprobación de los estados financieros en asamblea. Correcto. Por supuesto, para yo hacer ese trabajo, tengo que seguir un marco referencial de estándares. ¿Cuál? Las normas internacionales de auditoría. Porque son las normas internacionales de auditoría las que me permiten a mí planear, programar, ¿verdad?, y tomar en consideración, de acuerdo a la estimación de riesgos, cómo está presentada esa información. Y yo me debo satisfacer de la razonabilidad de esa información. ¿Qué pasa con esto? Con respecto a las normas internacionales de servicios relacionados, yo he visto en algunas publicaciones de colegas que están aquí en Colombia que también las están divulgando, y por eso me llamó la atención y hemos conversado nosotros, digamos, tras bastidores, que la norma internacional de servicios relacionados en Venezuela no es que es solamente obligatoria para los revisores fiscales, es para todos, absolutamente todos. Por ejemplo, si yo voy a preparar una información financiera a un cliente y la voy a mandar al banco, tiene que ir bajo la norma internacional de servicios relacionados 4410. Si es un juego completo de estados financieros, es de preparación. Si es un informe de corte o un balance de comprobación, es una compilación de información financiera. Si yo voy a preparar una relación de ingresos, debo relación de ingresos, en este caso en Venezuela, va vinculado con respecto a verificar cómo percibe los ingresos una persona natural o una persona. En ese caso tienen que estar bajo el encargo de aseguramiento. Y mira lo delicado de esto, cuando yo particularmente cada vez que tengo la oportunidad en mis clases, yo les digo a los jóvenes colegas, bueno, a todos los colegas, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque anteriormente dentro de algunas malas prácticas que tenían algunos colegas, preguntaban, a ver, ¿para cuánto lo necesitas? ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto le coloco? O como hace poco, hace unos días, unos colegas me decían, ¿cuánto puedo cobrar por firmar un informe de auditoría? ¿Sí? En vez de molestarme yo con esas situaciones, normalmente trato más bien de asesorar a la persona, de llamarle un poquito a que la conciencia, de que tome en consideración. Por ejemplo, nosotros tenemos una resolución que está emitida por la federación, o sea, es de obligatorio cumplimiento, y tenemos que satisfacernos del procedimiento que está en los estándares internacionales auditorías. Correcto. Para ampliar lo que dice la licenciada Dorina, es que aquí nos pasa exactamente lo mismo, o sea, aquí como contadores separamos el trabajo de como contador, como el de auditor y como el revisor fiscal, cuando todos tienen que tener un indicador, un nivel de auditoría, sea de los tres niveles en que se encuentran. ¿Correcto? Cuando hablamos de lo, porque aquí dicen, pues el auditor se encargará de revisar, pero uno como contador también tendrá que asegurar esa información para que sea sometida a una siguiente revisión. Bueno, el que prepara. O sea, uno no se puede entender de, exactamente, el que prepara tiene una responsabilidad bastante especial, no es hacer por hacer. Exactamente. Aparte, eso se complementa con la ética. Lo que tú tocas el tema ahorita, aquí en Colombia, pues llaman los certificados de ingreso. ¿Sí? Entonces, aquí es, por ejemplo, necesitan un préstamo en un banco. Entonces, la pregunta es, hágamelo, hágamelo por tanto X valoración. ¿Qué es el que necesito para el préstamo? Cuando eso, atrás de poder certificar ese valor, tiene que llegar a una serie de anexos de comprobación. Realmente esa persona devenga ese ingreso, tiene esos gastos, para que realmente el certificado salga por ese valor. ¿Correcto? Y bajo eso, pues, medir su rentabilidad, su nivel de endeudamiento y muchas cosas más, porque la responsabilidad es de el que emite ese documento. Por eso, cuando hablamos de NIDA, ya hablamos de aseguramiento en información, ¿no? Que es el cuidar que esa información sea realmente válida para alguna comprobación futura en alguna entidad, sea financiera, privada, estatal, lo que sea. O sea, ¿para que esa información sea realmente concreta y tenga representación fiel, sea razonable, sea material, etcétera? Sí, con respecto a esto, es importante tratar de dejar claro que muchas personas, cada vez que van a, dicen, vamos a implementar las normas internacionales de auditoría, o las normas de aseguramiento de información, dicen, ¿cómo hago el informe? O sea, quieren llegar solamente al final, al producto final, que es el preparar el informe, entonces, en Venezuela le llamamos Pásame el Formato. ¿Sí? Y yo les comento a mis alumnos que la contabilidad de formato se acabó, la auditoría de formato se acabó, que el contador tiene que estar vinculado, ¿verdad?, claramente sobre los procedimientos que está preparando. Antes de que terminemos la entrevista, quisiera decirte que es muy interesante la propuesta que tiene la empresa que tú lideras con el doctor Edmundo y la licenciada Sandra, con respecto a la implementación de las normas internacionales y la educación o la difusión de las mismas aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque es interesante que estos laboratorios o todas estas prácticas contables y de auditoría, de buen ejercicio profesional... Las buenas prácticas. Exacto, las buenas prácticas, se difunda entre todos los contadores de Latinoamérica porque eso va a permitir una mayor confiabilidad de la presentación de la información financiera que hacen los contadores. Hay que mirar... Todos estos cambios son para mejorar, ¿no? Claro que sí. Y tenemos que meternos eso en la cabeza que todo eso es para mejorar, cambiar lo que siempre se había hecho mal y corregir todos los pasados errores que hemos tenido como contadores, como profesionales de todas las áreas contables hasta administrativas. O sea, eso no solamente es contable, sino de todas las áreas. Bueno, hacemos un pequeño corte en estos momentos y seguimos después de los siguientes mensajes. Desde la implementación de los estándares internacionales de información financiera, nos hemos visto en la tarea dispendiosa de aprender cómo manejar el impuesto diferido. Por ese motivo, lo primero que debemos entender es que la contabilidad que está basado en dichos estándares no necesariamente tiene la misma metodología y los mismos requerimientos que se establecen bajo la parte tributaria. La información fiscal, la administración de impuestos coloca sus propias reglas con relación al reconocimiento de ingresos, al establecimiento de pasivos, si se aceptan o no, lo mismo con los ingresos y los gastos. Por ello, tanto en NIF plenas como en NIF para pymes existe la NIC 12, en plenas, la sección 29 en NIF para pymes, conocida como impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias trae tanto el impuesto corriente, que es el que se realiza en la declaración de renta, como el impuesto diferido, que es el que se establece en el estándar. Cuando hablamos de impuesto corriente, cada país tendrá su propia metodología y en eso el estándar no interviene. Entonces, ¿qué debemos realizar? A través de nuestro curso, tú vas a aprender a reconocer las posibles diferencias entre la información que se establece bajo estándares internacionales como las establecidas en la base fiscal, obviamente bajo ciertos casos y situaciones. Por eso, nuestro curso establece un aprendizaje progresivo que parte de cero conocimiento hasta ir avanzando hasta el establecimiento de dicho impuesto. Cada impuesto diferido, llámese activo diferido o pasivo diferido, tiene una connotación diferente. Por tal motivo, nos hemos visto en la necesidad de establecer distintas situaciones y casos para saber cuándo se genera un activo por impuesto diferido o cuándo se establece un pasivo por impuesto diferido. Por ello, en este curso, el cual hemos realizado conjuntamente con el doctor Carlos Augusto Rincón, experto conocedor de NIF y certificado en estándares de información financiera, para poder llegar a todos ustedes con un producto que establece todo el recorrido del proceso a realizar para la determinación del impuesto diferido que se encuentra contemplado en la NIC 12 de NIC Plenas, sección 29 de NIC para pymes, conocido como Impuesto a las Ganancias. Esperamos que este producto nos ayude a entender a todos nosotros cómo debemos abordar dicho procedimiento establecido en cualquier norma de cualquier país para la información financiera a reflejar en los estados financieros. Continuamos con este programa especial de Aprendenía en esta tarde del día de hoy. Bueno, recordemos lo que estamos hablando. Estamos hablando de NIAs que están ingresando en esos momentos a la parte colombiana en su aplicación. En esos momentos pues ya hemos deducido que tenemos dos pilares, ya lo dijimos inicialmente, que es la calidad de la información y más que todo, más importante, la ética profesional. La ética profesional. Las NIAs se han comprobado y tienen una estructura para su aplicación. En este caso, en Colombia estamos manejando dos principios generales que comprenden las NIA 200, 210, 220. más adelante en capítulos futuros queremos profundizar cada NIA para el mejor aprendimiento de este tema. Determinaciones de riesgos, evidencias, papel de trabajo, o sea, eso es un complejo, algo muy complejo para su aplicación, pero es algo muy didáctico en el tema de poder mejorar la información para su presentación. Bueno, hablando con la licenciada Doris, en Venezuela ya están mandando esa estructura. Sí, claro, en Venezuela ya nosotros trabajamos con esta estructura, ¿verdad? Y particularmente una de las cosas que siempre hemos conversado con relación a la implementación de los estándares internacionales de auditoría, que no son los únicos que implementamos, vuelvo a repetir, nosotros trabajamos completamente con las NAI, con las normas de aseguramiento e información completas. ¿Sí? Las normas internacionales de auditoría, la gente a veces se enfoca solamente en el grupo de las 700, que son los informes. La particularidad que tiene esto o la parte más notable, ¿verdad? Es que cuando nosotros vamos a esta presentación, a esta implementación de los estándares internacionales de auditoría, como tú mismo dices, en la serie 200, habla de los principios generales y de las responsabilidades, las responsabilidades que tiene el auditor ante la presentación de la información, la preparación de los papeles de trabajo, la presentación de la información, de la serie, en este caso, tanto la serie 300 como la serie 400, van hablando de la determinación de riesgo y respuesta, ¿verdad? En este caso, recordemos que las estándares internacionales de auditoría han sufrido una evolución anteriormente nosotros hablábamos de muestreos, de muestreos estadísticos, tomábamos muestras y éramos selectivos, ahora no, ahora estamos hablando el auditor, ¿sí? Se analiza o trabaja la auditoría en base al análisis de riesgo de la información que se está tomando. La serie, en este caso, la serie 500 que va vinculada con respecto a la evidencia, a la forma de recopilar la evidencia en un programa de auditoría al momento de realizar una auditoría y fíjate que esto es muy interesante porque, ¿qué pasa o qué hacen las normas internacionales de auditoría, Luis Fernando? Las normas internacionales de auditoría lo que buscan es, como estábamos hablando, las buenas prácticas, las buenas prácticas en el ejercicio profesional, en las actuaciones profesionales del contador público, estemos donde estemos. Indiferentemente, por ejemplo, en este caso, que las normas internacionales de auditoría no fuesen de obligatorio cumplimiento, digamos, en alguna legislación, ¿verdad? Debe haber en los países alguna norma que regule la buena práctica. Por ejemplo, en Venezuela, nosotros anteriormente, antes del de, porque en el 2013 es que empieza el procedimiento ya de implementación de estos estándares internacionales, 2014, ya dan por sustento que es, vuelven y lo reafirman ahorita en el año 2016. Fíjate que estamos hablando, ya casi vamos para el cuarto año en el proceso de implementación y todavía encontramos resistencia del colega, del contador público con respecto a esta implementación porque, dice, a ellos les interesa solamente o se concentran solamente en el formato. Muchos contadores públicos no se sienten contentos cuando van a hacer este, o se tienen que acoger a este estándar porque consideran que es mucho trabajo pero es un trabajo que optimiza el procedimiento de nuestras actuaciones profesionales y nos protege, nos protege a nosotros en el momento de preparar la información o entregar o tener que rendir cuentas porque acuérdense que el hecho de que yo cumpla con las NIA no indica que yo pueda cumplir algún marco legal. Entonces es muy importante eso. En la serie 600, ¿verdad? Nos permite a nosotros seguir analizando con respecto a la preparación de la información tomando como base información el trabajo de otras partes relacionadas, otras personas. La serie 700 que es la que en Venezuela le dicen pásame el modelito, ¿sí? Los formatos. Sí, que son las conclusiones y los reportes de la información que es lo interesante, vuelvo a insistir, mira, hemos pasado 200, 300, 400, 500, 600 para poder llegar a las 700 que es la presentación en este caso de las conclusiones. La serie 800 ya está más vinculada de acuerdo a auditorías para áreas específicas por lo menos en nuestro país es utilizada para preparar la información en este caso dictaminar la información cuando vamos a dirigírsela a un órgano especial que pide una serie o hace una serie de requerimientos especiales en la presentación de la información. En el caso, por ejemplo, Venezuela, tenemos el Sistema Nacional Contratista que no solamente pide los requerimientos o toma en cuenta los requerimientos del estándar internacional de auditoría, sino que toma en consideración unas condiciones específicas de ese organismo que solicita para satisfacerse con respecto a la auditoría. Yo le recomiendo a todos los contadores públicos que van a empezar a incursionar en este mundo de las normas internacionales de auditoría, ya sea porque se lo exigen las normas regulatorias de su país o porque simple y llanamente quiere realizar una buena práctica profesional, ¿verdad? que comiencen siempre por la norma digamos base o fundamental, igual como en normas internacionales de información financiera, yo me afinco mucho, por lo menos en las pymes, con mis estudiantes en optimizar la sección 2, que mucha gente dice, no, yo no leo a eso porque eso es pura teoría, pura teoría, ¿sí? Ella establece el marco conceptual, ¿verdad? Igual, la NIA 200 nos permite a nosotros analizar, ¿verdad? o la responsabilidad de los objetivos globales que tiene el auditor, entonces en este caso esa NIA 200 le permite a usted saber cuáles son los requerimientos que establecen las responsabilidades globales del auditor al momento de que va a presentar la información, la naturaleza y el alcance de la auditoría, cómo se va a entender o ella explica claramente cómo es esa naturaleza y ese alcance de auditoría y el alcance y aplicabilidad de todas las NIAs, en pocas palabras la NIA 200 por ejemplo, vamos a suponer que yo digo uy, pero me tengo que leer todos esos dos libros completos de IFAD ya de una vez, bueno, comencemos escalonadamente, comiencen estudiando la NIA 200 porque ella les permite analizar, digamos, la parte introductora y hacer, hace un paseo, ella es como un resumen, ella hace un paseo por todo el procedimiento completo global de la serie de auditoría. Es muy importante lo que te dije hace rato porque es verdad que el hecho de que yo cumpla las normas internacionales de auditoría no me exime de responsabilidades o obligaciones relevantes al marco legal, no me exime. La NIA 200 es el marco conceptual de este nuevo estado de aplicación. Exactamente, exactamente. Bueno, en realidad también es importante que tomemos en consideración para efecto de estas implementaciones en este caso que ustedes que solamente están analizando por ahora las normas internacionales de auditoría que todo esto va, como tú me dijiste, de acuerdo fundamentado con las normas de ética, ¿sí? Es muy, pero muy importante que tomen en consideración que si no cumplimos los estándares internacionales de auditoría, estamos careciendo de ética que es el fundamento básico de nuestro ejercicio profesional. La ética es la parte fundamental de esto de las NIAs. Si no hay ética, no hay NIA. Ni hay NIA ni hay ejercicio del contador público. Y no hay calidad de información. No hay nada. No hay quien confíe en lo que nosotros preparamos. Exactamente. Esto lo que buscas es saltarnos, es mejorar al 100% la información y todo su contenido. Miremos eso como una oportunidad para mejorar todos los posibles o errores del pasado que tuvimos en análisis. En las malas prácticas. En las malas prácticas porque es que todo mundo como auditor... Todos cometemos errores. Exactamente, todos cometemos errores y además todo mundo era direccionado bajo su criterio personal para hacer auditorías o hacer auditorías. Eso lo que hace es central centrar toda esa información bajo un código de ética, una calidad de información y mostrar lo que realmente debe de ser. Exactamente. Correcto, colega. Bueno, hemos llegado al final de esta pequeña introducción. Más adelante nos comprometemos a seguir ampliando ese tema de NIAs. Contamos esta vez con nuestra colega Dori de Venezuela, más adelante vencerán a otros países porque ese tema es algo que nos abarca en toda Latinoamérica. Claro que sí, debe ser así. Entonces, esperemos nuestras próximas emisiones. Esperamos que haya sido claro el tema. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.